Paja, palio, gracias tío Morena por decirme eso, me gusta lo que dice la gorra, me la regalaron, está buena, entonces yo dije, y la iba a llevar para allá, para que diga, bueno familia hermosa, aquí estamos celebrando el día de San Valentín, hola Sara, que, en que estás pensando, mija, te quedas bien clavada en la comida, que no te dan espacio ahí a comer, no, estoy esperando que agarre todo, oh, que bueno, si, porque ahorita vamos a comer, vamos a cenar, mmm, delicioso, mmm, mmm, bueno mi gente, esta es la comida del día de San Valentín, estamos cenando aquí en familia, todos juntos, miren, 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 el arrocito, que rico se ve, mmm, delicioso, mmm, mmm, miren, 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 miren ¿Está bueno? Sí. Bueno. Delicioso. Hola, tía Morena. Feliz día de San Valentín. Feliz día. Y mil gracias por el presente que me tiene aquí. Aquí les muestro. Mi color preferido. Amarillo. Miren. Rico. Ahora sí le tocó, tía Morena. De tantos. Es que eso fue lo que me dijo usted por eso. De como de 27 años. No, no, no tanto así. Oiga, me está ayudando. Hasta aquí está el presente de hoy en día. Muchas gracias. Es como que todos los años me hubiera dado. Ok, pues está bien. Agarre la comida que lo que no le di en 40 años ahora le doy a esta comida, miren. Ahora, miren. Con lo que estaba aquí. Esperándolos a todos. Venimos en el mismo momento. Al mismo tiempo de todos juntos. Y aquí como que formó un buffet. Eso. Miren, pero chino. Bueno, pues no sé si es chino o lo que sea, pero miren, para que lo vea ahí. Oh, sí. Aquí está. Ay, mi supo. Ay, así. Sí. Miren. Aquí. Esto está rico. Esto está de comer. Bueno, yo voy a servir. Bueno, sírvase. No. Miren, te voy a servir. Miren. Hasta camaroncito tienen. Y yo me voy con el camarón. No, para pasarla bien a gusto, felices aquí en familia, cenar juntos. Ya, agarro con este mismo. Así. A usted agarro, hombre. Sí. Bueno, mi gente. Ahí les vamos a estar enseñando qué más hacemos aquí. Pues ahorita, por de pronto, tía Morena se está sirviendo. Después les cuento cómo quedé. Si me llené o si no me llené. A ver si regreso otra vez, tía Morena, porque dice que traía hambre. Hola, tía Morena. Yo lo que me tomé es una sopa de tomar. Usted sigue comiendo. Yo aquí estoy. Hola, mía Ruch. Sí. Hola. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno. Comiendo ahorita. Le dieron, le dieron rosas, de rosa. Sí, gracias. Gracias, gracias, gracias. De nada. Bueno, aquí estamos comiendo aquí. Miren mi plato. ¿De qué comes? No tiene nada. Nada, sí, ya me lo terminé, ya me lo terminé. Está rica. La tía Morena, entretenida ahí. No, bien rica. Ay, cuando, de aquí hasta que llegue el otro 14 de febrero. Bueno, primero Dios que voy a estar. Bien, bien. Bien, bien. Eso, así. Bien, bien fuerte. Bien, bien fuerte. Bien, bien fuerte. Y animosa. Ajá. Porque está rica la comidita. Ah, bueno. Y usted tiene sueño, doña Ruch. Es que trabajó ahora y acaba de venir, ¿verdad? Sí. Sí. Tanto cansada. Ah. ¿Cómo es comida para que le dé energía? Pues, ¿y usted no va a comer? No, pues sí, yo ya comí, pero ya voy a agarrar otro poquito. Usted, agarro un poquito y mire y lo le... Pero está, está, sí. Está deliciosa. Doña Ruch, chocolate para agarrarme. También le trajeron chocolate. También chocolate, sí, mire. Sí, mire. No, sí, corre con suerte. Ahora corre con suerte. Con suerte ahora. Hasta, hasta yo también, porque me cambiaron las florecitas amarillitas, que a mí me encantan los amarillos. ¿Dónde la morena? Y de la silla morena, ¿cómo se ve la silla amarilla? O sea, desde que la pido amarilla. Y yo lo ruchero me dijo, mamá, yo ya vi dos, tres flores, está uno amarillo y yo uno rojo. Y yo en mi mente no le dije, es de la amarilla, es mío. Ah, pues. No me dijo que. No se equivocó entonces. No me dijo que no me llegas, que te dan suyas. Pero, 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 déjeme. A mí todos los años también el yerno, el dulcerito, siempre. Le dan amarilla. Ah, entonces sí, esto es que bueno. No, no, está bien todo. Bueno, ahí les vamos a estar enseñando qué más hacemos aquí. Mire por allá, es el reenganche otra vez. Mire, 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 mire. Eso así me gusta, me gusta eso. Me gusta que agarre. Hola, Sara. Te agarré de emergencia. Digo, de emergencia, de sorpresa, qué hice decir. Yo voy a agarrar otro poquito. ¿Me dan un poquito más? ¿Me dan? Sí. Pero mire mi doble, mi niñotecita. Miren, miren, bien entretenida que está. Vea, bebé. Está. Ajá, sí, usted está entretenida, bebé. Sí, me quiere dar, bebé. Sí. Thank you. Thank you. Gracias. Bueno, mi gente, este es mi segundo plato ya. Mire, 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 así está. Medianoche. Sí, así está. Miren, ahí están las muchachonas, mire, entretenidas, celebrando el 14 de febrero. Sí, sí. Esperando que todos ustedes también, donde quiera que estén, estén haciendo lo mismo o ya pasó esto con su familia. Sí. Reunidas. Eso. Aunque sea tortillita con queso, cuajada, está bien. Sonría, doña Ruth, Cristo la ama. No le haces. Sí, nada más que cuando estoy cansada. Sí, la verdad, se le ve cara de cansada. No, es que es un poquito mala también, no es tan bien que se diga. Oh, qué bien. Bueno, mi gente, voy a acertarme aquí a comerme este poquito. Ahí lo quiero. Bueno, seguimos celebrando el día de San Valentín. Ahora les voy a enseñar porque Aislinn va a hacer unas ricas y deliciosas galletitas de San Valentín. Dejen, les digo, porque ella cuando hago mucha bulla, como que diga, no le gusta, no le gusta. Vamos, yo les voy a enseñar. Vamos. Lo bueno es que ella es bien inteligente porque lo que uno le dice que haga, ahí lo hace. Allá está ya, me pide en la cocina. Y usted, ¿por qué está pesativa, señora Ruth? Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, miren, es la buena señora. Allá está ella solita, ella solita está ahí. Miren, miren las ricas, las ricas galletitas que lo está haciendo Aislinn para, para qué, San Valentín, verdad, se me olvidó el nombre de San Valentín. Sí, ok. Ya te voy a cojarme. Hola, hola, ¿cómo está, mía? Bien. Uh, tan chula tú. Mmm, qué hermosa. Mira, Aislinn está haciendo galletas, ¿quiere galletas probar? No. Sí, mira, ya la va a cocinar. ¿O tú le vas a ayudar a Aislinn? Sí. Oh, qué bueno. Entonces las dos ustedes las van a hacer. Sí. Bueno, entonces más ratito les vamos a enseñar cómo quedan ya cocinaditas o en el horno, no sé, pero ahí les va, les vamos a estar mostrando cómo van las cosas, las galletas. Ah, ching, las galletas, las galletas las quemaron. Voy yo, voy yo, voy, voy. Espérame, 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 espérame. Ay, casi me... No, yo la saco, yo la saco. Gracias, quedaron bien. Quedaron, se ven deliciosas. Espero no estén quemaditas, pero bueno. Sí, están quemadas. Ah, no suelten la niña porque yo estoy sacando las galletas. No, ¿qué tal? Ah, bueno. Bueno, ya saqué las galletas, aquí están, ya las puse. Está caliente, lo tocó por ahí. Ah, no, ya se va a enfriar. Mira su nieta, lo único que viene a hacer es abrir esa cosa, ya va a quebrar la puerta. Se quemó. Se quemó, ¿qué se quemó? Es que están calientes. Mire, dice, ya se quemó. Es que están calientes. ¿Dónde has visto de que algo caliente se quema? ¿Quieres un pedacito? Mira, mira, porque tu tía la agarró, pero es que están calientitas. ¿Ustedes quieren un pedacito? Mira, tengo. Espérate, vamos a chutear. Mira. Muy bien, ahora tía Morena chutear. Vamos a ver cómo están las alforitas. Las galletas. Hola, las cookies. Sí. Están buenas, pero están calientitas. Bueno, ya es rica. Voy a probar este pedacito. Delicioso. Sabe hacer repostería. La repostería. La repostería. Es lo que usted hace. Sí. Herencia del papá que tampoco está tan rico. Miren cómo están las alforitas. Ya están bien cocinadas. Las voy a poner aquí apartito porque me las voy a comer yo. Que se enfríen. Están ricas. Bueno, ya le dio el punto de contarles de que venimos aquí donde la tía Morena. ¿Y saben por qué? Se le olvidó el ramo de flores. Como salió a la carrera porque los niños se pusieron a llorar. Salió a la carrera ella. Ya, bueno, se vinieron para su casa, pero miren, aquí estamos. Miren, aquí estamos. Vamos a tocarle a la tía Morena. Vamos a tocarle. Vamos a tocarle porque aquí le traemos el ramito. Abra más la puerta, por favor. Aquí viene. Ella no sabe. Ella no sabe qué. Hola, tía Morena. Se le olvidó el ramo de flores. Mire, por salir corriendo. Sí, es que está frío. Es que como se fijó que cómo se puso la niña. Sí, llorando. Llore y llore, pero a mí me afligió. Porque yo dije, le agarraría algún dolor en la panza de tanta comida. De tanta comida que comió. ¿Qué comió? Sí. Ay, es que eso es, pero quiere que me ponga una gorrita. Pues como usted guste, pero bueno. Si no, ya está frío. Pero no se vaya a sorprender lo que diga. Lo que diga. No, no, no. Yo no me sorprendo. Más se van a sorprender los angelitos. Por aquí vamos. Dice que la siga. Yo no sé. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espérame, deje ahí. Vos. Solo sos paja. Valeo. Gracias, tío Morena, por decirme eso. Me gusta lo que dice la gorra. Me la regalaron. Está buena. Entonces yo dije, y la iba a llevar para allá, para que diga, que yo soy pura paja. No, deje, 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 deje. Otra vuelta, miren. Miren lo que dice, miren. Miren, ya ve. Sí. Está bonito, está bonito el mensaje. Está bien. Eso es para que vean. Uno hace las cosas, pero hay personas que no les gusta como uno actúa. Entonces, díganme, me la quito. No, hombre, ¿para qué se la quita? No, hombre, ¿y le queda bonita? Vaya, ahora sí. Ahora ahí le queda mejor. Para reírse un brazo. ¿Ah? Para reírse un brazo. Pero ahora que, no creen, yo ya desde allá, desde el sofá estaba viendo, dije, al ratito va a venir Tito y le voy a mostrar a ver qué dice, pero dice que lo sorprendí. No, pero está bonito, me gusta el mensaje que dice. Sí, miren, vos solo sos paja. Está bonito. Y tres puntitos. Es para que siga diciendo más. Bueno, pues familia, muchas gracias, Tito. Bueno, despídase porque ya está el final. Y ya está, está muy largo, ¿verdad? Pues más o menos, pero. Bueno, entonces yo voy a despedirme de todos mis angelitos. Miren, estas flores es muestra del gran cariño que el sobrino le tiene a la tija. Pero no se muere. Yo nada más le estoy viendo la gorra. Sí, sí, entonces, familia, los quiero. Y estas flores que me regalaron no son, no son para mí. Son, sí, para mí también, pero son para ustedes también por ser hoy en día del amor y la amistad. Bueno, entonces, me las regalaron a mí, pero yo las comparto para todos ustedes. Y ahorita que estoy aquí en mi casa, no se fijen en el desmadre. Casi nos están viendo nada más la gorra de este paja. Pero les digo que mil, mil gracias por siempre apoyarlos y a, en todo, en los videos, en los en vivo. Así como apoyan el canal de Tito Luanaco, igual mi canalito. Y miren, ven, díganme. Hola, tío. Hola, bebé. Hola. Hola. Ok, y pesa mucho. Bueno, pues mi gente, entonces, esto ha sido todo por hoy. Los quiero. Me hacen mucha falta, los extraño, pero me despido con un fuerte abrazo. Y este corazoncito es para todos ustedes.